En un solo día, el sol es contigo, pero yo te lo he conseguido Por el mundo de mi ciudad, para vos cambiar tu vida Pero si ahora tienes tan solo la mitad de gran amor Y aunque aún en el mundo no puedes dudar De algo que te viene conmigo Y que seas feliz Aunque no seas feliz Y no es por eso que haya dejado de querer En un solo día, el sol es contigo, pero yo te lo he conseguido Por el mundo de mi ciudad, para vos cambiar tu vida ¡Ah! ¡Gracias!